Hechos, capítulo 26, vamos a leer desde el primer versículo. Entonces, Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti, de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Los cuales también saben que yo, desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras doce tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar enfurecidos sobremanera contra ellos. Los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Versículo 24. Diciendo él, Pablo, estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignoran nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César. Este es el sexto mensaje o la sexta defensa y proclamación que Pablo hace en su tiempo en prisión, desde que estuvo en Jerusalén y ahora en César. Hemos visto las diferentes maneras y estrategias y situaciones de las cuales creo que todos nosotros hemos podido aprender y podemos aprender mucho más. Tengo la intención de profundizar más sobre este capítulo, pero de momento creo tener la necesidad de hablar solamente de un versículo que se ve en nuestro texto, que me ha impulsado incluso a dirigirme así también a los niños. El mensaje que tenemos aquí de Pablo en su sexto testimonio o proclamación que hace, nos dice cosas importantes. Fijaros en el versículo 6. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Una frase muy importante de las raíces de Pablo. Versículo 8. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble? ¿Que Dios resucite de los muertos? Pues claro que sí. Podríamos responder. Es increíble, pero Dios ha demostrado que esto es posible para nuestro bien. O versículo 18. Saltándonos también a otros muchos. Para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. O versículo 23. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Si podéis fijaros en vuestras Biblias, si tenéis la Biblia en vuestras manos, podéis ver como grandes cosas Pablo pudo decir y que estaban viéndose y oyéndose en aquel momento. Ya lo miraremos quizá en otra ocasión. Pero mi atención se ha dirigido al versículo 28. Entonces Agripa dijo a Pablo, después de haberle escuchado, por poco me persuades a ser cristiano. En nuestro texto no se dice nada de la reacción de Berenice, su compañera, su esposa. Es verdad, nos ha dicho anteriormente en el capítulo anterior que Berenice con un montón de gente, principales, militares, etc. De la ciudad, estaban allí presentes. Pero no nos dice cuál fue la reacción de la gente que estaba allí, ni siquiera de Berenice. No hay ninguna palabra de parte de ella. Sí nos dice que Porcio Festo cree todo que es una locura. Pablo estás loco. Vaya cantidad de barbaridades que nos has dicho. Muchas letras te vuelven loco. Palabras muy curiosas, ¿no? En el tiempo que estábamos viviendo a Don Quijote de la Mancha le decían lo mismo. Estás loco por las muchas lecturas de aventuras. Pablo estás loco por los muchos libros que has leído. No por experiencia, por lo que has leído, Pablo. Estás loco. Pero no tiene ningún interés en estas cosas de religión. Todo lo cree una locura, como mucha gente. Pero fijaros bien que Pablo, en medio de toda aquella gente que está escuchando su testimonio y está escuchando sus palabras, Pablo se dirige al rey Agripa. Versículo 27. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. No está mostrando interés abierto a todos los que están allí, aun cuando dice más adelante, me gustaría que todos vosotros llegarais a creer, exceptuando que estuvierais con estas cadenas. Pero, rey Agripa, ¿crees? Ante estas palabras de exhortación directa que Pablo dirige al rey Agripa, ¿crees? Yo sé que crees en los profetas y lo que dicen las Escrituras. El rey Agripa clama diciendo, Uy, casi por poco me persuades a ser cristiano. Fijémonos en la figura de este rey Agripa. Nos dice muy poco, pero nos dice suficiente. Él cree, conoce a los profetas. Seguramente como judío y como rey ha tenido la oportunidad de tener maestros, de acercarse a las lecturas de la ley, del Antiguo Testamento, de conocer acerca de las promesas. Pablo no se está dirigiendo a un neófito como podría ser Porcio Festo, el romano, sino a un judío de estirpe. Y él conoce, él cree, él sabe, tiene la información. Y seguramente llega incluso, no solamente a decir qué libro tan interesante del Antiguo Testamento, sino que cree, de alguna manera, en los profetas del Antiguo Testamento. Además, según el versículo 26, nos da la sensación de que Agripa tiene información sobre el cristianismo. Corren las voces. No hay ningún secreto, dice Pablo. Todos los judíos saben cómo es mi vida y yo lo que he estado haciendo. No hay secretos acerca del cristianismo. ¿Cómo va a haber secretos si en Jerusalén había más de 5.000 creyentes? No podía haber secretos. Agripa, tú sabes de estas historias, sabes de estas cosas. Tienes información sobre el cristianismo. Incluso profundizamos un poquito y cuando miramos en el capítulo 25, versículo 22, podéis ver que hay una cierta curiosidad en el rey Agripa. Cuando Porcio Festo le dice, tengo un preso aquí, que se llama Pablo, lo que dice acerca de un Jesús que ha resucitado y unas historias que yo no sé cómo juzgar. Y Agripa dice, tráeme lo que quiero escucharlo. Hay como una curiosidad. El mismo rey escuchando a un personaje como aquel, que está siendo juzgado y que los judíos lo quieren matar. Quizá una curiosidad espiritual. Y ahora, en este mismo instante, Pablo, no sabemos cuán largo ha sido su exhortación y ha sido su mensaje, ahora tiene la argumentación, un informe argumentado que Pablo le trae. ¿Crees que es imposible que los muertos resuciten? Pues mira lo que me ha pasado y mira lo que yo he visto y lo que ha ocurrido a lo largo de estos años en mi vida de ministerio. Ahora tiene la argumentación suficiente. No hay palabras para responderle a todo lo que Pablo, este filósofo cristiano, fariseo, educado en los grandes sabios de Israel, está delante de él y le ha traído. ¿Cuántos de nosotros podemos estar, podéis estar ahora, en esta mañana, en una situación muy parecida con la del rey Agripa? No sois reyes. Bueno, cada uno es rey en su casa. Pero no sois reyes como el rey Agripa. Pero, ¿conocéis las escrituras, más o menos? ¿Tenéis la información de la palabra, la argumentación? ¿Conocéis las exhortaciones que hacen los profetas, en más o menos medida? ¿Tienes información del cristianismo, quizás has sido educado como joven en una familia cristiana y tienes todos los principios básicos? Quizás incluso tienes cierta curiosidad. Si no tuvieras curiosidad, pues a lo mejor ni siquiera estabas aquí, en esta mañana. Y tienes una información. Tienes la información adecuada y la argumentación, porque has tenido oportunidad de hacer preguntas y que te den respuestas. O sea, todo lo que nosotros podemos imaginar que es necesario, el rey Agripa lo tiene y todo lo que vosotros creáis necesario lo tenéis. Pero nos dice el rey Agripa. Por poco. Casi. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué fue ese poco que impidió en aquel momento tan crucial que el rey Agripa se hiciera cristiano? Tengo el Antiguo Testamento, tengo la información histórica de lo que está ocurriendo en mis tiempos contemporáneos, tengo a este hombre que me ha hablado, tengo la información necesaria, pero me falta un poco. ¿Qué le falta al rey Agripa? ¿Y qué te falta a ti? Yo quisiera que pensáramos en este poco, no únicamente en lo que el poco que nos falta para la conversión y hacernos cristianos, sino tantas veces y en tantas ocasiones que decimos yo ya casi estoy, pero casi. Me estoy comprometiendo, pero me falta un poco. Estoy viendo la fe de mis padres, estoy viendo la fe de la iglesia, estoy asistiendo, tengo toda la información, pero todavía un poco. ¿Qué poco es ese? ¿Qué le faltaba? ¿Qué le impedía al rey Agripa hacerse cristiano? Quizás pudiéramos pensar pudiéramos pensar que lo que le falta es un arrepentimiento el dejar sus pecados. Él sabe que es fácil tener una teoría y una información y quizás incluso un ritual. ¿Cuántos de nuestros gobernantes y de nuestros nobles hoy en día en los momentos cruciales los vemos en las misas y los vemos con su parafernalia religiosa pero que sabemos que solamente es externo? Que uno no quiere cambiar su vida. La intimidad de su ocar, los secretos de su corazón, su pecado. Me gustaría ser cristiano, puede estar pensando Agripa, pero es que tengo que dejar ciertas cosas que me atan. No puedo romper ciertas cadenas que me sujetan. Pudiéramos pensar que quizás lo que al rey Agripa lo que le estaba faltando era un compromiso. El darse cuenta de las implicaciones que tiene el ser cristiano. Porque claro, ser cristiano ahora, imaginaros lo que podría significar para el rey Agripa que de pronto dijera ahora soy seguidor de Jesucristo. Cuando los mismos judíos lo estaban persiguiendo y él era importante en medio del mundo judío. No podemos imaginar a alguien que esté representando a nuestro país y de que pronto un día dijera he estado en la iglesia de la calle Santa Teresa y me he hecho cristiano y ahora voy a ser alcalde o el rey de este país y soy cristiano. Esto trae un compromiso, trae unas implicaciones que tenemos que tener una fe muy fuerte para poder afrontar en medio de la gente. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir mis vecinos, mis familiares cuando me haga un protestante? Sí, puede ser que a Agripa le faltara el deseo de arrepentirse del corazón para ser cristiano. O que le faltara el temor o quitar el temor de las implicaciones para la vida que tiene el ser cristiano. O, claro, le falta también, como sabemos, a la luz de las Escrituras, la obra poderosa e irresistible del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene y quebranta el corazón no hay resistencia posible que le podamos hacer. Y sí, sabemos que el Espíritu Santo viene y que Él es el que obra y que transforma, pero también nos dice que somos nosotros los que tenemos que ser responsables de nuestros actos y de nuestra actitud. ¿Qué te falta a ti en esta tarde? que vienes una y otra vez que estás en tu casa que tienes la Biblia y escuchas y escuchas, tienes toda la información, se te responden todas las preguntas ¿qué te falta a ti? Para que digas casi y no llegues. El arrepentimiento de tu corazón, el saber que tienes que dejar ciertas cosas que no agradan a Dios, tu compromiso, todas las implicaciones, el actuar como nueva criatura delante de Dios y delante de los hombres. Tienes que reconocer en esta mañana en primer lugar tu necesidad. Este casi implica que tienes que reconocer que eres pecador desde la misma raíz, aún en lo más secreto y también en lo visible. Tienes que reconocerlo. Uno no puede llegar a ser cristiano y siempre se quedará en el casi, en el está muy cerca, pero no llegar porque te falta el arrepentimiento. Uno de los mayores obstáculos en la generación en la que estamos viviendo y que posiblemente es lo que le estaba impidiendo a este hombre rey y agripa, aún incluso en la exhortación tan directa que se le hace es que no ve el pecado. ¿No te das cuenta que tu pecado, sea cual sea, aun cuando lo consideres pequeño, ofende a Dios? ¿Y no te das cuenta de que ni rituales, ni apariencia, ni sinceridad pueden hacer nada para quitar esa enemistad que tienes con Dios? que no es suficiente con que vengas y escuches y tengas y aparente porque un día estarás casi, pero no serás. Lo que tú necesitas no es una imagen, una visión, una información acerca de Jesucristo. Lo que necesitas es a ese Cristo dentro de tu corazón. no será suficiente que puedas decir estuve, me senté, escuché, toqué al mismo Señor Jesucristo porque esto no será útil delante del gran juicio y delante del Señor si no tienes a Cristo en tu corazón. Podrás decir Señor, que estoy casi, que me falta un poco para probar pero que no será suficiente. Necesitas reconocer las evidencias cuantas veces tendremos que hablar y decir una y otra vez acerca de las mismas escrituras de principio a fin desde la primera palabra del Génesis a la última de Apocalipsis. Cuantas veces tendremos que hablar de las profecías y de las evidencias. Cuantas veces tendremos que escribir y dibujar las profecías cumplidas acerca del Señor Jesucristo y las profecías que tienen que hablar de nuestros propios tiempos hoy en día. Cuantas veces tendremos que hablar de la experiencia y los testimonios de otros. Cuantas veces los cristianos tendrán que contar su testimonio de conversión para que tú entiendas y para que tú creas. Necesitas reconocer lo que se te está mostrando. Necesitas ver las evidencias. Querer verlas. Y aún así aún cuando se te diga lo que se te acaba de decir que eres pecador que no puedes hacer nada y que necesitas un salvador aún cuando se te diga lo que se te acaba de decir que la Escritura es la palabra de Dios que las profecías son cumplidas que las promesas de Dios son poderosas aún así te falta un poco un casi pero no. Lo sorprendente de las palabras es fijaros bien lo que hemos leído en el versículo 28 es que no es Pablo el que dice Agripa te falta un poquito venga no es Pablo el que dice te falta un poco es Agripa quien dice casi por poco me conviertes y esto dentro de lo que es todo triste es quizá lo más triste quizá en unas circunstancias como las nuestras fijaros fijaros yo puedo estar viendo en este instante quien de vosotros está en el casi en el casi de convertirse y en el casi de comprometerse y en el casi de ser miembro y en el casi de puedo verlo y el verte a ti en el casi me hace orar al Señor y mover a la iglesia para que oremos por todos esos hijos nuestros que están casi convertidos por esa persona que decirse el creyente pero que estáis casi a punto de dar el paso y no lo dais y como iglesia oramos al Señor Pablo levanta su clamor y dice como me quisiera Dios quisiera que como si fuera una oración y nos lleva a la iglesia a tener reuniones y a traer nombres los jueves y orar por el compromiso de cada uno de vosotros pensando no es que esté lleno de vicios y lejos del evangelio e ignorantes de todas las cosas no no es que han escuchado es que vienen es que saben es que casi y nosotros que lo vemos los creyentes y la iglesia oramos por ellos mira mi hijo que ha escuchado mira mi hijo que viene mira mi hijo que está en la cuerda dominicana casi y oramos y hemos hablado con nuestros amigos y quizá por primera vez algunos de nuestros amigos escuchan el evangelio de nuestra voz y venimos gozosos diciendo ha escuchado y ha dicho que va a venir ha dado el paso casi y oramos al señor por esas personas a pedirle a Dios que obre por fin que quite ese pequeño obstáculo que le impide hacerse cristiano poner su confianza en el señor Jesucristo pero el problema no es que nosotros veamos que estáis casi por poco sino que lo veas tú y no hagas nada este rey Agripa dice la verdad es que sí la escritura la tengo y la información de este cristianismo y que Pablo no ha hecho nada culpable para ser juzgado y que los argumentos que me estás dando son 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 buenos no tengo respuesta que darte la verdad es que me tienes acongojado me tienes sorprendido casi y se levanta y se va lo terrible es que en esta mañana tú no me importa quién seas que en esta mañana tú puedas llegar y decir la Biblia tiene razón el mensaje del Evangelio es poderoso no hay otro salvador sino el Señor Jesucristo todo lo tengo claro casi estoy convencido no tengo respuestas y que te levantes de este salón y que te vayas a tu casa es que tú mismo puedas sentarte y decir estoy casi a punto de y no llegues ¿crees que eres pecador? ¿crees crees en la gravedad de tu pecado? ¿crees que lo que haces y lo que tienes en tu corazón y lo que tienes en tu mente ofende a Dios que es grave? ¿crees de verdad que la actitud que tienes ante el Dios Juez te puede condenar por toda la eternidad? ¿crees en esta mañana que Cristo Jesús es el salvador que su nombre es poderoso que es el Dios hecho hombre que él tiene poder para entregar su vida y para volverla a tomar ¿crees que el Señor Jesucristo murió un día y que tres días después resucitó de entre los muertos? ¿crees por tanto que él tiene poder para arrastrar a todos los muertos de sus tumbas y aquellos que son suyos y llevarlos a la eternidad ¿crees? ¿crees en lo que se te está informando y lo que se te está diciendo? ¿crees que él es el único salvador y que no hay esperanza alguna fuera de él? ¿crees en las evidencias? ¿acaso no ves la vida transformada de tantos hombres y mujeres a nuestro alrededor? ¿no tienes evidencia suficiente del poder del evangelio? ¿es que no te llama la atención la sangre de los mártires que están muriendo por causa de su fe no que matan por Cristo sino que mueren por Cristo? ¿es que estas cosas no te llaman la atención? ¿no ves las evidencias de las escrituras? ¿no ves la evidencia de las vidas transformadas? ¿no te das cuenta de que casi que estás a punto de entrar en el evangelio y entrar en el cristianismo? no no es otra cosa que no es cuestión de tiempo no es cuestión de decir mañana será otro día si ahora ya lo tienes todo ¿qué te falta? ¿crees que va a cambiar algo porque venga el lunes o porque venga después una temporada? ¿crees que es cuestión de resolver otros asuntos? ¿de que tienes algunas otras tareas? ¿que tienes que todavía arar tus huertas? ¿que tienes todavía que asistir a las bodas? ¿que tienes todavía que arreglar tu casa? ¿crees que es cuestión de tiempo como nos dicen las escrituras en los evangelios? no, no es cuestión de tiempo ¿más pruebas? ¿qué más pruebas tenemos que darte? ¿no te das cuenta de que no hay más ciegos que el que no quiere ver? ¿que no son falta de evidencias de las escrituras? ¿que no son falta de evidencias de nuestro alrededor? ¿más argumentos? ¿argumentos científicos ¿de qué? ¿argumentos teológicos? ¿argumentos filosóficos? ¿te hace falta más sermones? ¿es que para ser cristiano tienes que escuchar otros 200 sermones? ¿es que tienes que venir cuántas veces más los domingos? ¿cuántas veces más tienes que estar sentado en estos sillones en estas sillas? no es cuestión de tiempo no es cuestión de pruebas no es cuestión de evidencias no es cuestión de sermones no es cuestión de urgencias o de prioridades ¿hay alguna prioridad que supere a esta prioridad que tiene que ver con tu alma? yo entiendo que te preocupe ahora en estos asuntos el trabajo la salud el hogar los hijos y que puedas estar pensando estoy dispuesto estoy casi por hacerme de estos cristianos locos estoy casi pero mis hijos mi hacienda mi trabajo no es cuestión de estos asuntos porque no hay cosa más urgente que la salvación de tu alma terrible cosa va a ser en tu vida si salvas el cuerpo pero pierdes el alma no mira lo que le falta a Agripa y lo que te falta a ti para tu compromiso firme para ser cristiano o implicarte en la obra de Cristo es una cuestión de voluntad lo que le faltaba a Agripa cuando él mismo está viendo no tengo respuesta tengo toda la información no hay más que yo pueda necesitar lo que realmente le está faltando a Agripa es voluntad y si tú en esta mañana consideras este día como un día más un domingo más donde has escuchado otro sermón y otros argumentos otras noticias otras cosas otros detalles y te levantas y te vas este casi que te falta no es por cuestión de más argumentos de más sermones de más tiempo de más dedicación lo que te falta es voluntad es querer te vas a levantar de este sitio y vas a seguir igual que la semana pasada y la semana anterior porque amas más tu pecado y amas más tu vida que a tu propia alma si en realidad tú lo que quieres es tener un hogar y tener un trabajo y tener salud y tener bienestar me parece muy bien y es deseable pero si lo pones por delante de tu alma podrás ser la persona más sosegada y más tranquila con respecto al cuerpo y de la mente pero no te auguro ningún tipo de comodidad con respecto a tu alma si te levantas en esta mañana y vas a tu casa pensando que has escuchado algo extraordinario y que has visto algo glorioso en la vida de Pablo de su transformación y el poder del evangelio en el Señor Jesucristo y te vas sin tomar la decisión te vas con este casi a punto cerca pero no lo tienes es porque tienes un temor infundado y falso acerca de lo que es vivir para Cristo lo he escuchado muchas veces he escuchado muchas veces de que gente jóvenes en particular pensáis piensan que el ser cristiano va a traer implicaciones que van a ser muy difíciles de cumplir yo como creyente si me hago cristiano y me bautizo entonces como me podré casar con esta persona que quiero y que no es cristiana y yo como creyente que tengo que tomar esta decisión como me puedo enfrentar a mis negocios cuando tengo que mentir no te preocupes por lo que tenga que venir después el poder del evangelio no solamente salva tu alma sino que te provee de los medios y de la fortaleza necesaria para afrontar todas las decisiones difíciles Agripa se podría haber levantado de aquel lugar y decir es que ser cristiano es muy difícil y Pablo lo había dicho con Cristo puedes pero no se levanta Agripa y dice casi pero prefiero seguir siendo rey el evangelio nos transforma y nos hace todo lo contrario de lo que puedas pensar no te hace una persona temerosa el cristianismo que transforma vidas el cristianismo que predica Pablo el cristianismo que predicamos en este lugar nos da tal poder nos da tal convicción que podemos enfrentarnos al mundo y nos quita el temor hasta el punto de que alguien nos puede señalar con un arma y decir si eres cristiano y decir con todo valor sí y aquí muero no tengas temor si te levantas en este lugar y te vas a casa con un cerca pero me falta un poco es porque amas como hemos dicho tu pecado es porque tienes un temor infundado inexistente de lo que es la vida cristiana deja todos tus temores deja todos tus perjuicios y ríndete por fin en los brazos del Señor Jesucristo en su persona y en su obra toma las riendas de tu vida busca aquello que es más esencial te aseguro por el poder del Evangelio que si tú quitas este casi eliminas esta barrera estos pequeños obstáculos saltas esta raya de impedimento doblegas tu voluntad a la voluntad del Evangelio te darás cuenta de que tu vida cambia y se transforma por completo cuántos meses cuántos años llevas pensando en bautizarte y no te bautizas casi 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 que para dar tu testimonio público cuántos años llevas queriéndote comprometer y no te comprometes qué te falta para tu compromiso firme por la obra del Señor Jesucristo qué te falta para rendir tu vida a la obra del Señor y la gloria de su nombre deja de observarnos deja de seguir esperando no sé qué evidencias y sé uno de nosotros con el Señor Jesús mira que de nosotros vas a encontrar un montón de perfecciones estás estás esperando encontrar un cristiano perfecto o estás buscando un Cristo perfecto qué es lo que nosotros anunciamos no te das cuenta de que estás dejando escurrir de entre tus manos este Evangelio glorioso de que lo tienes de que lo toca que lo disfrutes como dicen en hebreo lo gustas y por un poco por un casi por un no querer rendir tu voluntad por un aferrarte al amor de esta vida y de este tu pecado vas a perder lo más glorioso vas a dejar que tu pasión por el cuerpo y la carne condenen por la eternidad tu alma vas a esperar qué más acerca de Cristo es que lo puedes comparar a alguien distinto como Pablo dice y yo así os exhorto deja ya estas cosas no os deseo cadenas no os deseo sufrimiento en este mundo lo que más deseo a la luz del Evangelio es que todos vosotros deis exalto de decir casi a decir soy y que podáis probar la dulzura y el poder del Evangelio para toda la eternidad amén a la luz del Evangelio Gracias.